¿Cómo lograr que tu tinaco almacene más agua y pasar de estar medio lleno a estar completamente lleno? Pues quédense, ahorita les vamos a decir cómo. Hola amigos, soy su amigo Edgar, el ángel copromero. Si tu tinaco se te vacía muy rápidamente y no se llena hasta el tope, bueno, pues esta es una gran solución. Aquí estamos con la válvula Fluid Master, la válvula de llenado más flotador, es la 703U008. Miren, esta válvula te aumenta hasta en un 10%, yo creo que hasta más lo que es el nivel del almacenamiento de agua en tus tinacos, ¿verdad? Y te digo en tus tinacos porque, bueno, está diseñada tanto para tinacos como aljibes, cisternas, para varias soluciones, ¿verdad? Esta válvula, la verdad, es muy, muy buena y de muy buena calidad. Aquí la estamos viendo, ahorita se las voy a mostrar ya físicamente esta válvula. Es diseño compacto, de llenado rápido, es que trae las instrucciones en inglés y en español. Mejor vamos a abrirla de una vez. Ya la rompí, bueno, no importa. Miren, aquí tenemos la primera parte de nuestra, bueno, esta vendría siendo propiamente lo que es la válvula, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el instructivo, los cerrajes y el vástago. Este es el que va a ir unido al tinaco. Esta es la válvula, es la que cierra y abre. Está dividida en dos partes nuestra válvula. Y estos son los cerrajes con los cuales vamos a fijar esta válvula a nuestro tinaco. Bueno, vamos a empezar para no hacer más largo esto. Chequen el nivel del agua del tinaco. Está muy abajo y ese es el enojo del cliente. Tener un tinaco con capacidad para 450 litros, pero solo poder almacenar 400 litros. La instalación de esta válvula, la verdad, es muy sencilla. Solo tienes que cerrar el suministro de agua, retirar tu válvula antigua y van a ver qué fácil es esto. Es muy rápida de instalar esta válvula. Miren, el vástago, que es el que va por dentro, va a ir con el empaque cónico. Estos empaques vienen en la bolsita de rajes que les mencionaba, ¿sí? Vamos a meter lo que es el empaque cónico en el vástago. El vástago y el empaque cónico van por la parte interna del tinaco y en la parte externa va a ir el empaque plano junto con la tuerca o arandela que hará el apriete del vástago. Ahora vamos a poner el empaque plano acá en la parte externa y vamos a poner la tuerca. La tuerca en este paso no va totalmente apretada, ¿eh? No va totalmente apretada. Qué bien gira, mira. Bueno, pues aquí ya estamos colocando el teflón a nuestro vástago y a continuación les voy a decir por qué no apretamos nuestra tuerca. Y es la siguiente, la razón es la siguiente. Miren, es que ahora vamos a apretar lo que es el vástago hacia lo que es el conector de esta forma. Chequen que todo lo estoy haciendo sin herramientas. No se necesitan herramientas para colocar nuestra válvula. Y ahora sí que ya está en su posición junto con el conector, el vástago, ¿sí? Ahora sí ya apretamos lo que es la tuerca para que quede fija. Una cosa muy importante es la posición del vástago. A ver, préstame el celular para hacer aquí una toma, ¿sí? Miren, lo que es el logotipo de Fluid Master debe de ir hacia arriba, así como lo estamos viendo aquí, hacia arriba. Esa es la posición que debe de tener el vástago. Y ya estando en esa posición, ahora sí ya podemos hacer lo que es el apriete de la tuerca. Déjenme le paso aquí el celular al camarógrafo estrella. Miren, otra de las cosas que me gusta mucho de esta válvula es que trae lo que es el sedazo. El sedazo de todas las válvulas Fluid Master del sanitario. Esta válvula de llenado de tinaco también la trae. Esta válvula, digo, este sedazo evita que se vayan escorias, basuras. Ya ven todas las impurezas que trae el agua de la tubería de la calle, ¿sí? Para que todas esas impurezas no se vayan hacia nuestro tinaco. Y lo puedes limpiar también, la desarmas y la limpias este sedazo. Miren, una de las cosas que me gustó mucho de esta válvula es que trae este empaque. Y este empaque es el mismo empaque que llevan lo que son todas las válvulas de sanitario. Déjenme ver si se puede enfocar un poco mejor el empaque, ¿sí? Este empaque es el mismo de todas las válvulas de sanitario de Fluid Master, ¿sí? Este empaque me encanta porque lo venden. Este empaque sí se vende. Se puede sustituir uno por otro. Así es de que estas válvulas sí tienen reparación. Les puede hacer el mantenimiento lo que es preventivo y correctivo, ¿sí? Ahí se ve mejor el empaque. Y simple y sencillamente abres lo que es tu válvula. La giras, la válvula, de esta forma. Así es como se abre, de esta forma. Así la abres y así la cierras. Simple y sencillamente girándola. Y tienes acceso a lo que es el empaque. ¿Para qué? Para sustituirlo. Esta válvula sí tiene reparación y es de las cosas que más me gustaron de esta válvula. ¡Ábrele! ¡Ábrele! Bueno, una de las ventajas de esta válvula es que como viene en dos piezas, viene dividida en dos piezas, la puedes purgar ya instalada, a diferencia de otras válvulas que, como son de una sola pieza, pues ya instalada, pues ya no se pueden purgar, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque pues muchas veces se pueden venir escorias, pedazos de teflón, pedazos de pegamento, pedazos del mismo tubo, y pueden dañar la válvula si no la purgas a más. ¡Permite! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! La válvula, pues la vamos a embonar en el vástago, así de simple, la introducimos, la giramos, y oyéndose el clic, ya quedó. Cabe destacar que esta válvula también la puedes retirar del vástago, simple y sencillamente girándola, así, o la puedes volver a colocar, la vuelves a girar, se oye el clic y ya quedó. ¿Embonada, desembonada? Una maravilla esta válvula. Para subir o bajar el nivel del agua en tu tinaco, utilizas este tornillo, ¿sí? Lo giras para un lado, para el otro, para subir o bajar el nivel del tinaco. Chequen que lo estoy haciendo con la simple mano, ¿sí? Sube y baja el nivel del tinaco, bien fácil. Una recomendación que les voy a dar es que chequen fugas antes de que se llene totalmente el tinaco, levanten así el flotador, checan que no hay fugas en las conexiones, y si ya checaron que no hay fugas en las conexiones, ya ahora sí pueden proceder a seguir llenando el tinaco. Esto se los digo porque si después quieren hacer una reparación con el tinaco lleno, ahí se van a andar mojando todo, se les va a salir el agua, no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Por eso mejor hay que hacerlo antes de que se llene el tinaco. Ya está a punto de cortar nuestra válvula y ahora sí podemos decir que realmente nuestro tinaco de 450 litros es de 450 litros y no es un tinaco de 450 litros que llena solo 400 litros, ¿sí? Ya se hizo más eficiente en el llenado y ya lo tenemos hasta el tope de agua nuestro tinaco. Bueno, pues aquí ya se llenó nuestro tinaco, ya cortó la válvula, aquí ya nada más hacen ustedes sus últimos ajustes subiendo o bajando este tornillo. Los empaques son los que hacen que no se salga el agua ahí donde está el vástago hacia afuera, ¿sí? Muy buena calidad de válvula, esta válvula Fluid Master de llenado más flotador es la 703U008 de Fluid Master, válvula de llenado. Vamos a rifar una de estas, ¿sí? Toda la gente que se quiera suscribir para la rifa y póngale en los comentarios quiero participar y vamos a rifar una de estas válvulas, pues para que se pongan abusados, se las vamos a mandar hasta su casa. Bueno, espero que les haya gustado este video, ya saben, apoyenme y suscribanse al canal, es totalmente gratis, compartan los videos, comenten los videos, apóyenme con sus likes, con sus manitas arriba. A este y a todos los videos que tengo, échense una vuelta por el canal, vean todos los videos que tengo, están muy interesantes y ya saben, vamos a rifar también una válvula de estas junto. Bueno, vamos a rifarles, se las mandamos hasta su casita. Bueno, hasta luego amigos, se despide de usted, su amigo Edgar, eléctrico plomero.